¡Gracias! 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 ¡Gracias allá! ¡Vamos! ¡La vocecita! ¡Ya lo tengo! Lo que me hace sufrir pero no puedo amar Lo que me hizo sentir que gané a la lotería Antes de ella no sabía que alguien podía amarme así Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento ¡Vamos! 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 Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Venlo así Me quedo aquí Libre soy Libre soy ¡Estoy quieto! ¡Suscríbete al canal!